Con todos vosotros, la nueva montañesa maestra. Esta es la historia de cómo Juseu, un pueblo de 18 habitantes, ha logrado tener una maestra de Telepizza creada en su honor. Todo empezó cuando María viralizó un vídeo contando que en Juseu son tan fans de Telepizza que no dudaron mandar a Cosme, un taxista de la zona, a recorrer los 40 kilómetros que separan el pueblo del Telepizza más cercano. Así que, para devolver tanto cariño, decidimos crear en su honor la nueva montañesa maestra. Una pizza con longaniza, porque solo una marca que lleva 40 años cerca de la gente sabe que si algo gusta aquí, gustará en todas partes. Para presentarla, organizamos un gran sarao de pueblo, con su banda, sus bailes, mucha, mucha pizza y más de 200 personas de todas las edades dándolo todo en la plaza del pueblo. Ah, y esta placa, para recordar que convertimos a Juseu en el primer pueblo en tener una pizza dedicada a su gente y su región. ¡Viva Juseu! ¡Viva la masa! ¡Viva Telepizza! ¡Viva! ¡Viva Telepizza! ¡Viva Telepizza! ¡Viva Telepizza!